Global Media Informativo, somos tu voz. Este fin de semana el candidato independiente formalizó su candidatura a gobernador ante el Instituto Estatal Electoral con la entrega del documento que así lo acredita. Su campaña empieza este 3 de abril y se destacó que este candidato independiente simplemente rechazó los 300 mil pesos de prerrogativas que otorga el Instituto Estatal Electoral para su candidatura. Para acercarse, dijo a la ciudadanía, sin utilizar en exceso los recursos como se estilan las campañas políticas de los partidos. Y es que recordemos que el Instituto Estatal Electoral otorga unas prerrogativas a todos los partidos políticos en sí a los candidatos para que realicen sus campañas. Antes no estaba pues de alguna manera formalizada esta entrega, pero ahora tiene mucho que ver los recursos que gaste el candidato, los cuales no deben de exceder en torno a la votación que tuvieron con anterioridad, es el porcentaje que van a recibir. Como todos nos imaginamos, las candidaturas independientes reciben solamente un pequeño apoyo, en este caso la candidatura a gobernador, una cantidad de 300 mil pesos, la cual fue rechazada rotundamente por este nuevo candidato, el cual pues aspira a tener un buen apoyo de la ciudadanía, tal y como pasó en Monterrey con el conocido Bronco. Continuaremos con más. Recuerde que usted está en el informativo de Global Media. Global Media Informativo. Somos tu voz.